El metano que generan los purines supone 1.420 kilotoneladas de CO2 al año vertidas a la atmósfera, o lo que es lo mismo, más del 14% de las emisiones de efecto invernadero. En el municipio de Chimillas presenciamos el llenado de una cuba de 24.000 litros de purín que se va a emplear como fertilizante para cultivos extensivos. Gestionar correctamente el contenido de estas balsas y dar pronta salida a los desechos animales es fundamental para evitar los gases nocivos. En Aragón, el grupo operativo Valpur trabaja para reducir el impacto ambiental que pueden suponer los purines, reutilizándolos precisamente como abonos orgánicos. Pues mira, Aragón en estos momentos es la primera comunidad de España en producción porcina. Estamos hablando de un censo aproximado casi 8 millones de cabezas y una producción de purín que oscilará entre los 15, aproximadamente 15 millones de metros cúbicos al año. Es un volumen importante y una capacidad de fertilización muy importante. ¿Y a priori un problema para el medio ambiente? Depende del uso que se haga. Es decir, si se utiliza de forma correcta, si se aplica las dosis adecuadas, que es la clave, si se aplica en el momento oportuno y con los equipos adecuados, puede ser un buen fertilizante. Si se aplica una dosis excesiva siempre en las mismas parcelas, pues acabaremos contaminando los acuíferos, acabaremos contaminando el suelo y produciendo emisiones, efectivamente. ¿Y en qué consiste el modelo de gestión de purines que proponen los centros gestores? Pues lo que consiste es en llevar a cabo una gestión colectiva, es decir, el crear una entidad, una empresa que se especialice en utilizar el purín como fertilizante. Utilizar un banco de granjas, que son las que aportan el purín, y un banco de tierras, de parcelas de los agricultores, y utilizar equipos de alguna manera que son más eficientes y una mejor organización. En definitiva, poner de acuerdo al ganadero y al agricultor y salir todos ganando, ¿no? Efectivamente, esa es la función precisamente de los centros gestores, ¿no? Por un lado, convencer a los ganaderos de que ese modelo de gestión va a ser más práctico para ellos y en definitiva va a tener menos costes y menos riesgos, y demostrar a los agricultores que bien utilizado la dosis adecuada y con los equipos adecuados, la fertilización para él también va a suponer un ahorro importante. Entonces, al final, quien acaba ganando de que las dos partes sean beneficiosas es el medioambiente.